La presentan, el sorteo Loto. Hola jugadores, que alegría compartir nuevamente con todos ustedes a través de los millonarios sorteos de Loto. Son las 3 en punto de la tarde y aprovecho para invitarles a que se unan a esta gran obra de amor que es Teletón 2018. ¿Y cómo lo pueden hacer? Adquiriendo su cubiloto por un donativo de 150 lempiras en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Preparen sus boletos porque iniciamos este emocionante sorteo con la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número ganador. Suerte. Es el 10. Segundo número. Es el 00. Tercer y último número favorecido. 01. Reitero, 10, 00 y 01. Preparen todos sus boletitos porque a continuación vamos a multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Les recuerdo que con premiados mix si aciertan ambos números sin importar el orden, ganarán mil veces su inversión. Conozcamos el primer número ganador, primer dígito. 8. Segundo dígito. 4. Primer número ganador, 84. A continuación, el segundo número premiado, primer dígito. 5. Segundo dígito. Es el 1. Segundo número premiado, 51. Reitero, 84 y 51. Queridos soñadores, ha llegado el momento favorito por todos ustedes de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Las esferitas de la esperanza ya están en movimiento y vamos a conocer el primer dígito favorecido. Es el 2. Segundo dígito. 0. Número ganador de la diaria, 20 con su símbolo de sueños, espejo. En el cuadro del cuerpo representado por la rodilla derecha, otros números que le relacionan 77 y 80. A continuación, vamos a conocer el número ganador para más uno. Suerte. Este es el 0. Reitero, número ganador de la diaria, 20 con su símbolo de sueños, espejo. Y para más uno es el 20 más 0. Muchas felicidades. Bueno, amigos, me despido por esta ocasión, pero los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche de hoy, martes 27 de noviembre. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz tarde. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.